se han ido mis musas y con ellas mi inspiración te fuiste desde mi vida y contigo mi corazón ahora estoy sola, vacía, desolada y perdiendo la razón solo a cerrar los ojos de nuevo recobro la ilusión te acaricio, te beso, te sueño y vuelvo a ser yo pero al despuntar el alba y al abrir los ojos me doy cuenta de que eres solamente eso una ilusión